De Película Los recaminos no me alcancé ¿Te vas a dejar la barba como el náufrago de Tom Hans? Como el renacido Ah, como el renacido A ti te pilla más lo del renacido Ya me lo dijiste y me gustó ¿Ah, sí? Me gustó lo de ser mordido por un oso Vale Bueno, es que lo digo porque te está creciendo bastante hacia abajo Sí Claro, si diera la vuelta Pero lo que quería decirte viéndote la barba Es que me imagino que estarás muy emocionado por la vuelta de Cuéntame ayer Hombre, pues sí, ha sido un estreno estupendo Y esperamos que la temporada guste como todas las anteriores Vamos a poder escuchar esas músicas maravillosas Con las que adornas tú esa serie de Cuéntame, ¿no? Pues sí, escucharemos bonitas canciones Como tratamos de hacerlo aquí en este espacio Qué bien, bueno, ya iremos profundizando en Cuéntame más adelante A ver en qué momentos nos podemos indagar Porque ya sabes que yo, desde la infidelidad de Antonio Se me ha atravesado Se me ha atravesado un poco Él, ella no Él se me ha atravesado un poco Porque a mí eso de la infidelidad Y que la otra le perdonara En fin Bueno, vamos a dejarlo porque nos metemos en esa harina Que no me corresponde Porque en el apartado de series Nos vamos a ir a algo que sí nos corresponde Que son los globos de oro de este año Que han picado además muy alto Yo creo que son muy merecidos los premiados Y en este caso lo que ha llevado a la cumbre A esta serie de Crown como mejor serie en la categoría de drama Y el concedido a su protagonista, Clarice Foy Como mejor actriz Y de estos y los demás premiados vamos a hablar esta noche Porque a mí me parece, yo creo que sí Porque tú me la recomendaste desde el principio Esta serie de Crown Yo la he visto, a mí me fascinó Ella hace de Reina Isabel fantásticamente bien Cosa que hasta el momento yo no había visto el trato Y el personaje de la figura de esta reina En un papel así Y a mí es lo que me enganchó Pues mira, yo creo que sí es merecido este premio La verdad, este premio es para mí Desde luego incontestable En que no quiere decir que haya otras muchas series Que también se merezcan Es una serie de una calidad abrumadora Con una maestría en el contar Que a mí me hace inclinar la cabeza Pero también te voy a decir una maldad Creo que de Crown satisface a conciencia Y esto tiene que ver con que le den el premio Los placeres culpables del público estadounidense Con el imaginario de una aristocracia Que evidentemente no tiene esta América Donde llega presidente un tipo como Donald Trump Con el tupé de la dehesa intacto Vamos a escuchar las diatribas en The Crown De la joven Reina Isabel Con el anciano primer ministro Winston Churchill Bueno, impresionante Porque no son de esos capítulos que te dejan Ay, a ver, qué intriga No, es algo especial lo que tenían esos capítulos Porque no es ya indagar en las vidas Es la puesta en escena Es la ambientación Son los diálogos La manera de interpretarlos ¿A ti qué huella crees que te va a dejar esta serie? Pues mira, una huella muy importante Esta serie, que pertenece a la plataforma Netflix Tiene a Peter Morgan como creador y kionista Y Peter Morgan, sin lugar a dudas Es uno de los grandes del teatro, del cine Y de la televisión británicas Un hombre expertísimo con una obra dilatadísima Los usos narrativos de la ficción británica En el caso de la tele Suelen ir bastante más allá De los habituales arquétipos Utilizados en la tele americana Y además The Crown impone su tiempo pausado Pero cargado de sentido Por encima de la falsa creencia De que si las cosas se cuentan rápido El público se aburre menos Por los mismos motivos que Downton Abbey Me gustó tanto en Estados Unidos Yo creo que The Crown calará Calará hondo Y espero que su majestuoso modelo narrativo Basado en el retrato realista Extienda esa escuela al otro lado del Atlántico Y lo de John Lightwood Como Winston Churchill Es de arrodillarse La verdad es que sí Bueno, en la categoría de mejor miniserie Ganó El Pueblo contra O.J. Simpson American Cry Story Que es una gran serie De la que hemos hablado además aquí Pero en esta categoría También ha destacado Con tres premios La británica The Night Manager Accidents Accidents to happen more and more These days You should feel free To take it to your friend Mr. Hogan Why should an accident happen Madam Are you concerned for your safety? But I see that you are Thank you Have you always been The Night Manager? It's my profession, yes You chose it? I think it chose me It's a shame I look fine by the lights Tres enormes actores británicos Tom Hiddleston Hugh Lowry Y Olivia Colman Han recibido Los Globos de Oro Por sus papeles En The Night Manager Y supongo Pedro Que has elegido Destacar esta serie Por ese asunto británico Que a ti tanto te gusta Así es Este año Parece haberse buscado Un cierto equilibrio Entre la ficción estadounidense Y la británica Acercando Dos sensibilidades Y dos modos distintos A la hora de contar The Night Manager Serie estrella De la BBC Está basada En la novela homónima De John Le Carré Y se ha premiado Casi en bloque A sus actores Y creo Que se ha querido Premiar también El lado más accesible De la ficción británica Desde luego Desde el punto de vista Del público estadounidense Creo Porque hay muchas otras Series británicas Que tienen la misma dignidad Para haber ganado Creo que este acercamiento Sin embargo Es muy positivo Y lo celebro Aunque haya otras series Repito Que este año Tienen igual O mayor calidad También me gustaría Que la potencia industrial De la ficción De habla inglesa No ocultara La gran calidad De otras series Que se hacen En prácticamente Todos los países europeos Pero la supremacía En el negocio De la producción De habla inglesa Manda definitivamente Bueno Vamos a seguir Con ese premio Al mejor actor Otorgado a Billy Bob Thornton Por su papel En la serie Goliat Goliat es una serie De la plataforma Amazon Y como ya Avanza su título Cuenta la épica pelea Del pequeño Contra el fuerte Y claro Billy Bob Thornton Es el pequeño Que tiene que batirse Contra el implacable William Hart Todavía no hablamos No habíamos hablado Pedro De esta serie Y ahora yo creo Que es el momento ¿No? Un gran momento Desde luego Porque Goliat Se lo merece Billy Bob Thornton Siempre magnético Y turbador Interpreta a un abogado Que fue grande Y ahora anda El hombre perdido Por las barras De los bares Y este abogado En declive Se mete a fondo En un caso Contra una poderosa firma De abogados Que él fundó Y que lleva su nombre Pero de la que le expulsaron Sus compañeros Quienes recuerden Aquella gran película Veredicto final Con Paul Newman Y dirigida por Sidney Lammet Pues ahí tienen El modelo de Goliat Esta serie Es una creación De David E. Kelly Y Jonathan Shapiro Dos tipos De enorme talento Que lo han demostrado Juntos Y por separado En series magníficas Como Boston Legal Ali McVille O La ley de los ángeles Y Billy Bob Thornton Y Goliat Toman partido Por los pequeños Frente a los muy poderosos Que es un buen ejemplo Pues toca la despedida ¿Y con qué nos vamos a despedir hoy? Uy, con una sorpresa Con música clásica ¿Sí? Y con uno de sus grandes hits Nesum Dorma Y es este El celebérrimo área De la ópera Turandot De Puccini Y lo vamos a escuchar Nada más y nada menos Que en la voz De Luciano Pavarotti Tal y como suena En la serie Goliat Pues déjame que te diga una cosa Me vas a permitir No lo hago nunca Pero hoy sí Que se lo dediquemos A una tía mía Que se llama Eugenia Mi tía Geni Que es que Tiene pasión por este tema Y pasión por Pavarotti Y ahora Que seguro Nos estará escuchando ¿Qué mejor regalo? Pues allá va Nesum Dorma Para la tía Geni Qué regalo tan bueno Gracias Pedro Más de mi misterio Es chiuso en mí Y el dolor mío Nessun sabrá Cuando ¡Suscríbete al canal! Con todos los permisos, Pedro, hasta la semana que viene. Adiós, me callo. ¡Suscríbete al canal! De película. ¿Ha bebido algo especial esta noche? ¿O ha comido algo fuerte? ¿O ha vivido emociones fuertes? Los viernes por la noche, de 12 a 2. Todo eso que ha dicho en menos de dos horas.